Siento que es una combinación de amores. La bici es un estilo de vida. Para mí es más que un medio de transporte, sino es un medio sostenible con el medio ambiente. Es una forma de sentirme bien conmigo misma. Me gusta la adrenalina que siento al partir en la meta y al finalizar. Les presento parte del equipo de ciclomonteñismo de la Universidad Pedagógica Nacional. Este es un grupo que nace hacia el año 2018, donde nos convoca ese amor y esa pasión por la bici en diferentes modalidades. Formamos parte de docentes, estudiantes, egresados y funcionarios de la universidad. La Universidad Pedagógica Nacional ha hecho una apuesta por la sustentabilidad ambiental. En el marco de este objetivo, ha venido fortaleciendo nuestros equipos deportivos representativos. Se ha creado el equipo de ciclomonteñismo en esta administración, como una manera no solamente de incentivar el deporte, sino también de incentivar las prácticas de movilidad respetuosas con la naturaleza. Yo comencé en la parte recreativa. Al principio solo salía por dar vueltas, conocer el medio ambiente, conocer nuevos sitios, pero fue pasando el tiempo y me fui motivando y ahora ya estoy en la parte competitiva. Y aquí con la universidad y con mis compañeros hemos estado en ciclomonteñismo y hemos obtenido buenos logros. Gracias a nuestra entrenadora hemos salido adelante con las técnicas. Conocernos a nosotros mismos, entender cuáles son nuestros límites y asimismo focalizar nuestro entrenamiento con la guía, por supuesto, de la profe. A nivel recreativo, pues nos gozamos las diferentes rutas que tenemos alrededor de nuestra ciudad. A nivel competitivo hemos tenido la posibilidad de participar en diferentes competencias a nivel regional o a nivel interuniversitario. El pertenecer al equipo de ciclomonteñismo de la Universidad Pedagógica Nacional pues es un orgullo para mí como funcionario de la universidad que la universidad nos pueda brindar este espacio para compartir y conocer nuevas personas en diferentes ramas del ciclismo. La satisfacción de cumplir por lo menos un reto personal y de estar representando a la U dentro de una competencia interuniversitaria fue muy chévere para mí. Para pertenecer al equipo realmente pues sí necesitamos una bicicleta en buenas condiciones que tenga por lo menos sus elementos en buen estado. Puede ser bicicleta de ruta, bicicleta de montaña, a veces combinamos pues el pavimento, a veces combinamos la trocha, la técnica, ¿cierto? Entonces pues podemos en las dos. También en ese marco hemos rescatado las bicicletas que se encontraban totalmente abandonadas, las hemos reparado y vamos a hacer una convocatoria para prestarla a los estudiantes que más lo necesiten. El equipo de ciclomontañismo de la Universidad Pedagógica Nacional está abierto para toda la comunidad universitaria. Nuestros horarios de entrenamiento con la bici, o sea a rodar, son los días lunes a las 9 y media de la mañana y los días viernes a la una de la tarde. Y tenemos entrenamientos funcionales donde trabajamos otro tipo de músculos o desarrollamos otro tipo de habilidades. son los días lunes y los días miércoles a las 4 de la tarde en el gimnasio. Entonces los invitamos a todos los que quieran participar. ¡Bici UPN! 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 ¡Bici UPN!